Ha sido un camino que a cualquiera le hubiera parecido imposible de recorrer. La mínima que hay algo, pues seguro que pinta mal. Seguro que aquí hay gato encerrado. No existía realmente apoyo. Entonces sí que fue una talladura de librar. Es que a veces intentamos ver dónde no lo hay. La ruptura sentimental entre Shakira y Gerard Piqué no para de dar titulares a la prensa. Y es que cada día circula un nuevo rumor en torno a esta polémica expareja. Y por supuesto las versiones de una supuesta infidelidad no se han detenido en los últimos días. Pues recientemente se hizo oficial que este famoso futbolista del Barcelona tenía una nueva relación con Clara Chia Marti. Y como si todo esto fuera poco, ahora aseguran que la famosa cantante colombiana no habría sido la única engañada en todo este escándalo mediático. Y es por eso que ahora con toda esta situación surge una gran pregunta. Que sería, si existe o no, un cuarto en la discordia. Recordemos que recientemente el jugador del Barcelona ya estuvo acudiendo a una boda acompañado por esta nueva persona en su vida. Mientras que en simultáneo la famosa cantante barranquillera fue captada junto a sus hijos, luciendo más triste y desolada que nunca. Fue el reconocido periodista Jordi Martín, quien recientemente dio a conocer la noticia de que había un nuevo personaje en esta polémica historia. Mismo que aparentemente sería el tan sonado cuarto en discordia. Y a pesar de que todo esto continúa en el terreno de las especulaciones por confirmarse, de ser cierta dicha información, se trataría de alguien muy cercano al círculo laboral de Gerard Piqué. Pues a decir entonces de este conocido reportero gráfico, así como Gerard tenía pareja al momento de iniciar su romance, Clara Chia también la tenía. Pues aparentemente el flechazo entre ellos se habría dado en las instalaciones de Cosmos, corporativo que justamente es propiedad de este famoso futbolista. Y aunque quizás no te lo vas a creer, te cuento que lo peor de esta historia todavía apenas comienza. Y es que supuestamente el novio que tenía Clara Chia Marti sería nada más y nada menos que el hermano del mejor amigo de Gerard Piqué. Pues aparentemente en el relato de este fotógrafo, él sostuvo entonces que el famoso futbolista quedó simplemente flechado de esta joven desde el día que la conoció. Y desde ese momento ellos intercambiaron números de teléfono y se estuvieron reuniendo en secreto. Además, Jordi Martín aseguró que toda la información que él estuvo compartiendo recientemente fue obtenida de fuentes muy allegadas a Gerard. Y por si esto fuese poco, Piqué no solamente le habría quitado la novia al hermano de su mejor amigo, sino que también lo estuvo despidiendo de Cosmos y en cambio a él, estuvo contratando a su nuevo amor. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.